porque yo no puedo yo tengo dos personas hay con las que me llevo y no los puedo y uno contra el otro y lo que tú me lo bajas y yo lo doy vamos a un león no, que toda la rica no, pero es un precio que no puedo estar y yo se entiendo lo que es un precio es cash o un precio no, no es cash, yo no oye dale café, es cash, viene un tipo cash aquí, café, pizza, que tú quieres siéntate para ya vale ya cuando barato vale cuando bastante regalo no no cuántos son vos 130 pesos la semana por dos semanas son dos sustentos ok, ya voy a ir al CAI del Capitania a ver cuándo meto este ajá a ver a ver que no voy a ser na eee voy ganando no, no, ya no tengo cuadrado dale no sé ya lo único que le pedía me quiero le pedí